Habitantes de la colonia Santa Fe en Río Verde, junto a las autoridades municipales, realizaron el corte de listo inaugural de la rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Los Sauces, la cual tuvo una inversión superior a los 2 millones de pesos. La obra se logró gracias a la participación ciudadana a través del comité vecinal, quienes solicitaron de manera urgente la reparación del drenaje que se encontraba colapsado y que constantemente daba molestias con malos olores, principalmente durante la temporada de lluvias. El presidente municipal, Arnulfo Urbiola Román, destacó el trabajo realizado en estas colonias que por largo tiempo estuvieron olvidadas. Un gusto venir aquí con ustedes nuevamente, a partir de que ya conformamos un comité vecinal. Esto es la ganancia de conformar el comité vecinal, la organización, escucharlos a todos, pero definir cuáles son las obras que tenemos que ir haciendo, porque ustedes saben que hay muchas necesidades todavía dentro de la colonia, de la comunidad, a donde vamos, donde estamos. Hay muchas necesidades y siempre se van a seguir generando necesidades. Así es como queremos seguir trabajando con ustedes, de la mano con ustedes. Y recuerden que si seguimos así, les aseguro que Río Verde se convierte en la capital del mundo. La señora Citlera Elizabeth Granados Juárez, a nombre de los beneficiarios, expresó su agradecimiento, reconociendo el trabajo del alcalde, el cual escucha, atiende y resuelve las necesidades del pueblo. La presidenta del Comité de Obra de Participación Social, Alba Cristina Rodríguez, durante su participación también agradeció la realización de una obra tan solicitada y que atiende las necesidades básicas de la colonia. La rehabilitación del drenaje sanitario en calle Los Sauces, en el tramo de calle Porfirio Díaz, a calle Prolongación de Madero, en la colonia Santa Fe, tuvo una inversión de 2.380.738 pesos con 92 centavos. Para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.